Me quejo más, regreso, regreso Me quejo, me quejo más, regreso Acepte, desfila, no pienses, desfila Quieren de mí despojado, aceptila Quieren de mí despojado, aceptila Quieren de mí despojado, aceptila Me quejo, me quejo más Regreso, regreso Me quejo, me quejo más Regreso Regreso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.